¿No les ha pasado que cuando salen de vacaciones como que se relajan más y pueden arreglarse tomándose todo el tiempo del mundo? Pero una vez que entras a la escuela como que todo tu mundo se viene abajo y ahora resulta que tienes 5 minutos para hacer toda esa rutina? A mí sí. Y en este video te enseñaré unos truquitos para hacer de esa rutina algo un poquito más... ágil. ¡Hola a todos! Bienvenidos al canal. Yo soy Gisela y estoy muy feliz de estar aquí en un nuevo video. Antes de seguirles quiero decir que si escuchan un ruidito es porque tengo el ventilador aquí dándome a mí porque no soporto el calor que está haciendo. Así que literal ando por todos lados pero con mi ventilador. Así que si lo escuchan lo siento mucho. Muy bien, voy a comenzar sujetando mi cabello. Pues déjenme contarles que a lo largo del tiempo, al paso del tiempo, me he estado preocupando por encontrar la manera de maquillarme de una manera rápida. Es decir, de hacer una rutina que no me deje salir como zombi a la calle pero que no sea nada muy elaborado, nada muy cargado. Que sea algo natural. ¿Para qué? Pues para que la gente no me vea siempre como que con el sombrón aquí y el ruborzote y todo eso. Entonces me he preocupado mucho por ir armando mi rutina de maquillaje más naturalona pero para verme decente, para irme a las clases o al trabajo, etc, etc, etc. Creo que lo logré amigos. Creo que por fin encontré la rutina perfecta para ir a clases o al trabajo o un día que simplemente no tengo ánimos de hacerme el gran maquillaje de la vida. Así que se los voy a mostrar. Esto son más como consejos, no va a ser tanto como un tutorial. Simple y sencillamente yo les voy a mostrar lo que yo estoy haciendo con mi rostro para el día a día y pues ya ustedes verán cómo arman su rutina. Algo muy importante que tienes que hacer justo después de levantarte es correr e ir y lavarte el rostro. Creo que este paso es lo más lógico del universo, lo más básico, lo que tienes que hacer porque sí o porque sí. O sea, no puedes saltarte ese paso. Después de lavar tu rostro vas a hidratarlo. Yo uso esta cremita para hidratar mi rostro. Ahorita que hace mucho calor, mucho sol, a mí me sirve demasiado porque este tiene protector solar, lo que hace que mi carita brille como un poquito. Lo que yo hago porque es mi necesidad, porque yo así lo necesito, es que pongo la mayor cantidad de crema en mis partes secas del rostro y un poquitín casi nada en las más grasositas. Mientras tienes tu crema así hidratando tu cara, absorbiéndose, te vas, te cambias, si ya te cambiaste te peinas, si ya te peinas te arreglas tu mochila, qué sé yo, pero deja que la bendita crema se absorba. Muy bien, ya pasó todo el tiempo necesario para que la crema se absorbiera en mi rostro y lo que hago, como mis labios son extremadamente secos, creo que sí se nota. Bueno, yo uso cualquier hidratante para mis labios. Ahorita estoy usando puros de estos que son demasiado económicos, pero la verdad como es casi, me imagino que es pura vaselina con cierta fragancia, pues hidratan los labios y lo hacen muy bien. Son súper económicos, yo tengo como 5 o 6 y los tengo que en la bolsa, que en la cosmetiquera, que en la caja del maquillaje, o sea, en todos lados porque siempre los ocupo. Yo me pongo en generosas cantidades y lo dejo ahí para que mientras hago todo el maquillaje, mis labios se vayan hidratando e ir dando a mis labios ese tiempo. Recuerden que este maquillaje debe ser súper rápido. Yo este maquillaje lo fui armando de acuerdo a mis necesidades. Siempre que pienses en hacer una rutina diaria, en armar tu rutina diaria, lo que te recomiendo es que veas de tu rostro qué es lo que quieres cubrir, qué es lo que quieres resaltar, o como que tapar, como que no mostrar. Y que te enfoques también en lo que te gusta de tu rostro para que no te esfuerces de más en ello y entonces tengas tiempo de hacer este maquillaje más cortito. Es decir, si te encantan tus pestañas así al natural, tal vez con una capita de rímel y ya, y no necesitas delineado, no necesitas sombrita y ya te ahorraste todos esos pasos. No sé si me doy a entender, pero espero que sí. Y bueno, les voy a ir diciendo, yo lo que no me gusta de mi rostro es que tengo como muy negrito aquí, como muy rosita aquí y la demás como muy amarillo. No lo sé, mi piel es como camaleónica. Entonces, entonces lo que yo no puedo, o sea, yo no puedo salir si no me pongo un poquito de base por lo menos o corrector. Créanme que a veces me levanto tan tarde para ir a la escuela que no tengo tiempo para poner base y corrector. O pongo base o pongo corrector. Encontré esta base que me gusta mucho porque actúa como si fuera una BB Cream. Es decir, no es ni muy pesada, pero cubre bien. Yo siento que me cubre bien, me da una sensación como refrescante, muy bonita. O sea, no sé, yo siento que mi piel se ve bonita, natural. Sobre todo eso, que se ve muy natural y me gusta bastante. Yo pongo, pero muchísima. Pongo así en puntitos. Uso una de estas brochitas porque siento que es más rápido aplicarla que con la esponjita. Y bueno, ya está hecho. Literal, con esta brochita me tardo yo creo que menos de un minuto en hacer toda la base. A mí ya me gusta el efecto que me da la base y no me voy a poner corrector porque a pesar de que tal vez sí se me notan las ojerillas de las desveladas y todo eso, me gusta cómo se ve la base por sí sola. Entonces, no voy a perder tiempo en hacer más. ¿Por qué? Porque no tengo tiempo, me voy a la escuela, se me va a hacer tarde. Entonces, continuamos con lo siguiente. Algo con lo que no puedo salir es con mi ceja despeinada y prácticamente no puedo salir con mi ceja al natural. ¿Por qué? Pues porque es muy rebelde. Es demasiado rebelde mi ceja. O sea, nunca se deja acomodar, nunca se deja peinar. Por lo menos no al natural. Entonces, lo que yo hago es que la voy a peinar. Este es súper rápido, o sea, simple y sencillamente yo la peino. Y hay días en los que ya me gusta cómo se ve simplemente así peinada. Normalmente es en esos días en los que me la acabo de acomodar, así de depilar, que me gusta cómo se ve así al natural. Ahorita me la estoy dejando crecer para volverla a acomodar. Así que, digamos que ahorita no me gusta tanto. Entonces, lo que voy a hacer simple y sencillamente es tomar un set para cejas. O cualquier sombrita café también sirve, que le dé como que al tono de tu ceja. Nada más a rellenar. Ni siquiera me voy a ocupar en hacerle una forma que digan ustedes, uy, qué preciosa. Y listo. O sea, yo no me enfoco más. Simplemente relleno huequitos y listo. Algo que me gusta mucho de mí son mis ojos y son las pestañas en específico, de que son un poquito largas y chinas. Entonces, yo no me entretengo en enchinarlas. De hecho, ni siquiera existe un enchinador en mi colección de maquillajes, ni brochas, ni nada. Yo no tengo enchinador porque me gusta no hacia el natural. Lo que hago es que con mi rimel de confianza, le doy unas cuantas pasaditas así rápido. Ustedes saben que mi rimel de confianza siempre va a ser Buy Apple. Porque a pesar de ser una marca muy barata, siento que sí hace su trabajo, lo hace muy bien y me gusta demasiado. Entonces, unas pasaditas de rimel y listo. Consiste en que tú veas tus fortalezas y debilidades en tu rostro y hagas tu rutina para que sea más rápido arreglarte y verte bonita. Aunque yo siento que todas las mujeres nos vemos bonitas siempre. Nada más que somos bien piquis con eso de la apariencia y pues luego no estamos conformes. Pero yo creo que sin maquillaje igual luciríamos muy bonitas. Muchas veces las chicas queremos usar como que tantito rubor y algo así. Yo la verdad no soy tanto de usarlo. Pero acabo de adquirir estas cositas que me parecen muy bonitas. Compré dos. Y una vez, a ver, estas son de Jafra, ya las vi. Compré dos y me parecen muy bonitos. Son rubores líquidos. Y esto me parece muy padre porque al ser líquido pues te dan un plus muy natural. Bueno, yo no uso rubor para ir a la escuela, pero quería utilizarlo. Espero les haya gustado cómo me quedó porque lo hice muy como experimentando. Y bueno, ya básicamente después de esto lo único que hago es sellar con un polvo. Ah, traigo el ventilador aquí. No, 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 no. Solo a mí se me ocurre maquillarme con el ventilador aquí. Y bueno, sello con un poquito de polvo y listo. Esto ya significa para mí una gran diferencia en maquillaje. Y ya sí, yo me puedo ir incluso nada más con el bálsamo para hidratar mis labios y ya. Pero a veces, bueno, por lo menos las que estamos en universidad ya no nos dicen nada si nos vamos muy maquilladas en exceso. Nos podemos ir como queramos. Y yo lo que hago a veces cuando quiero verme bien, pero que no tengo tiempo para arreglarme, es que uso un labial muy potente. Puedo recurrir a labiales como de este tono, que está muy bonito este labial, me encanta, lo amo. O puedo irme un poquito más a lo extremo y utilizar algo así. La verdad es que siento que este labial ya no lo puedo utilizar tanto porque estamos como en tiempo de... Como pues de primavera. Si estuviéramos en invierno tal vez quedaría más. Pero bueno, ahorita soy muy fan de este tipo de colores. Y vean la diferencia. Créanme, bueno, yo siento que ahorita me veo presentable para salir, pero un labial vaya que hace la diferencia. Y créanme que esto es, yo creo que, el truco más antiguo de la historia del maquillaje. Siempre un labial potente de un color llamativo va a hacer que todo tu maquillaje, por más natural y más sencillo, resalte mucho más. Obviamente para las chicas que van como a secundario o prepa, no los recomiendo. No lo hagan porque tal vez las regañen. Siempre un labial fuerte va a intensificar en automático todo el maquillaje, por más natural que sea. Incluso si nada más te pones rimel y un labial, parece que ya te maquillaste toda. Entonces, estos son puntitos a considerar para quienes quieran armar su estrategia de maquillaje chafa sencillo. Ese maquillaje de 5 minutos, esa rutinita rápida. Créanme que les va a servir mucho. Y bueno amigos, eso ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado demasiado, demasiado, demasiado. Cuéntenme por favor, ya sean mis redes sociales o aquí en la cajita de descripción, qué truquitos hacen ustedes para hacer más rápida y más ágil su rutina de maquillaje por las mañanas. O qué consejito me darían que yo pueda probar para mejorar la mía. Así que ahora sí, eso ha sido todo. Te invito a que me des un estupendo like si este video te gustó. Y te invito por favor a que actives la campanita de notificaciones que está allá abajito a un lado de un botoncito rojo que dice suscribirse al cual si le das clic, quedas automáticamente suscrito a este canal. Yo me despido y nos vemos en un siguiente video. Bye. Delicioso helado de limón. Espero mi nutrióloga no vea esto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!